Al este de la provincia de Entre Ríos, por el siglo XIX, se asentó un campamento militar, que junto a algunos estancieros, fueron el germen de Pueblo Basavilbaso. El trayecto original del ferrocarril central entrerriano, creado en 1883, proponía un recorrido que comenzaba en Paraná y finalizaba en Rosario del Tala, para desde allí conectar ramales al resto de la provincia. Sin embargo, la poca autonomía de las locomotoras de aquella época representó un problema para hacer sustentable el recorrido de grandes distancias. Esto promovió el traslado del nudo ferroviario desde Rosario del Tala a Pueblo Basavilbaso. Así, las ciudades de Paraná, Villahuay, Concordia y Concepción del Uruguay, quedaron conectadas a partir de la construcción de la estación Gobernador Basavilbaso, nombre que se le dio en honor al gobernador de Entre Ríos, que fue quien concluyó las obras de la estación. Como no tenemos fecha de fundación, carecemos de ese dato, no teníamos fecha de nacimiento, no teníamos fecha de fetejo. Entonces, un grupo de historiadores buscan una fecha, siempre los historiadores buscan un papel escrito, algún dato, y ellos encontraron que el dato más antiguo, que tenían más certero, era el paso del primer tren, la fecha de inauguración de la estación, que fue un 30 de junio de 1887. Como en otras regiones de la provincia de Entre Ríos, la Asociación de Colonización Judía tuvo mucho que ver con la llegada de colonos provenientes de Rusia a este lugar. En 1900 se crea la Cooperativa Agrícola Lucemvil. Eran 15 colonos judíos, un maestro de escuela y un administrador de la yegua y colonización a su sello. Entre el maestro de escuela y el administrador, ellos empezaron a trabajar despacito para ver de qué forma podían juntar toda la producción que hacían esos 15 colonos para que esa producción tenga más valor en el mercado, sin saber que iban a crear la primera cooperativa agrícola del país. En los años 90, el cierre de las vías en Argentina dejó a la estación completamente inactiva, hasta que el trazo provincial se recupera en 2010, en que comienza a funcionar nuevamente, vinculando al pueblo con la región. Basavilbaso, capital de los trenes y cuna del cooperativismo agrícola. Pueblo Basavilbaso integra la microregión turística Caminos del Palacio San José, junto a otras ciudades de Entre Ríos unidas por la Ruta Provincial 39. También forma parte del circuito de las colonias judías del centro entrerriano. La sinagoga Nobibuco, el cementerio Israelita, la cooperativa agrícola Lucienvil y la casa de la familia Vodorovsky son algunos de los lugares que forman parte de la historia de la comunidad judía de este pueblo. El Museo Riel Basavilbaso, inaugurado en 1999, es una réplica de lo que fue la primera estación gobernador Basavilbaso. Allí los visitantes pueden encontrar elementos de más de 100 años de antigüedad, fotografías y documentos que nos acercan a la historia del ferrocarril y a las personas que trabajaron en él. El Museo Histórico Regional está en lo que fue el edificio de carga y descarga de vagones. Su recorrido muestra cómo era la vida diaria del pueblo a partir de objetos donados por familias y empresas locales. A mediodía llegaba un tren de Concordia, uno de Guanuechu, de Uruguay y de Paraná. Se encontraban todos acá y hacían los cruces. Y la gente iba a los andenes ahí a pasear y mirar todo eso. La actual estación gobernador Basavilbaso es hoy sede de la empresa ferroviaria América Latina Logística, ex ferrocarril General Urquiza. El edificio respeta el estilo arquitectónico de la primera estación Basavilbaso, destacando sus molduras, el gran reloj inglés y el altar a la Virgen de Luján, patrona de los caminos. Recordando, otra fecha que tenemos importante como para invitarlos a que vengan es en septiembre, más o menos para el 21, cuando se inicia la primavera, que es la fiesta de la Expoferia Agroindustrial que se hace en el preo de la Cooperativa Ganadera. Es la fiesta de la región con números musicales a nivel nacional, así que también los invitamos, estén atentos a esas fechas y los invitamos para que nos visiten. Las termas de Basavilbaso, inauguradas en el año 2013, están en el kilómetro 93 de la Ruta Nacional Nº 20. Es un predio de 60 hectáreas parquizadas, con cuatro piletas de aguas termales saladas, equipadas con hidrojets y asientos sumergidos. Pueblo Basavilbaso, cuna del cooperativismo agrario y capital de los trenes. Un lugar para descansar y conocer esta parte de la historia antrariana. Mi nombre es Enrique Salomón, argentino, hijo de descendientes europeos. Mi nombre es Enrique Salomón, argentino, hijo de descendientes europeos. Nací en el año 33, nacido en este lugar, criado y vivido hasta ahora acá. Mis abuelos llegaron en el 1900, cuando la colonización del varón de Irs, ¿no?, por intermedio de Orayevich, que fueron colonizados a 20 kilómetros de acá de Basavilbaso, entre Basavilbaso y Gilbert, colonia Lucienville, Nº 7 que se llamaba, y que fueron varias familias y fueron justamente colonizados por ellos y ahí empezaron a trabajar en esta bendita tierra que nos amparó, ¿no?, y de la cual le debemos todo lo que tenemos. Y acá era más fácil que el peón, el obrero, aprendiera el Irs ya que los inmigrantes aprendieran el castellano, ¿no? Por eso es que salieron muchos, 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 muchos nativos que hablaban el Irs tal cual lo hablábamos. Y nosotros también, nosotros tuvimos que aprender el Irs primero y después el castellano. Cuando empezaron a nacer los hijos de los inmigrantes, tuvieron que irse los hijos, ¿no?, porque una parcela de tierra para el matrimonio y hijos chicos daba, pero cuando ya se ponían grandes y buscaban deformar un hogar, no podían convivir de eso. Entonces los hijos se iban yendo a estudiar y por eso se decía que los inmigrantes judíos, ¿no?, producían trigo pero también producían doctores y abogados y todas esas cosas porque la gente se iba a hacer otra, otra actividad porque no podían, ¿no? Acá nací, acá me crié, me casé, mis hijos salieron, salieron de acá, que tengo tres hijas mujeres, este, y bueno, y estoy acá y no me voy, ya, si no me fui hasta ahora, menos. El desarrollo económico del pueblo Basavilbaso se vincula a la historia del ferrocarril y al anclaje de las colonias judías, también al desarrollo del cooperativismo, herramienta base de la economía de la región. Basavilbaso tiene 9.740 habitantes, incluyendo área rural y urbana. El tren era la principal vía de salida de la producción agrícola y ganadera de las colonias. Nosotros, en total, éramos como casi 3.000 personas que trabajábamos acá en Basavilbaso. Todas, porque con las sesionales, de la vuelta, todo alrededor. Cuando llegaba el pago acá, se movilizaba todo el comercio. Era impresionante cómo se desempeñaba. Por lo tanto, el golpe que sufrimos luego del cierre fue muy grande, muy grande a nivel social, a nivel económico, de un día para otro quedarse sin fuentes laborales. El cierre del ramal, en 1992, si bien fue un golpe para la cuna del cooperativismo agrario, continuó generando trabajo en sus principales actividades económicas, la agricultura y la ganadería. La cooperativa agrícola Lucienville, creada en 1900 por los habitantes de la colonia Novibuco, ícono de la historia de Basavilbaso, sigue trabajando en el abastecimiento del mercado interno. La creación de la cooperativa significó fuentes de trabajo, significó vida en el pueblo. Porque la cooperativa no solamente recibe cereales, tiene una ferretería importante, tiene un molino arrocero importante, tiene una planta de limpieza y hace su propia semilla de trigo, de soja, de arroz, de lino. Pasaron 18 años para que el tren recorra nuevamente los rieles de la capital de los trenes. En el año 2009, se realizó el primer viaje de prueba del ramal Paraná-Basavilbaso-Concepción del Uruguay, siendo esta línea definitiva a partir de marzo de 2010. Desde entonces, los días viernes y domingo, estación Basavilbaso siente de nuevo la vibración en sus vías. El desarrollo económico de Basavilbaso hoy se refuerza con la vuelta del tren. Basavilbaso a este marzo del premio. Las obras de Basavilbaso en España, since les tres más congresistas. Las obras de Basavilbaso en España, se refuerza con la vuelta del tren. ¡Suscríbete al canal! Las obras de Basavilbaso en España, se refuerza con la vuelta del tren. En España, se refuerza con la vuelta del tren. Gracias.